Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Sergio Nacuardo, Tadier College. Este es el informe diario para el día viernes 27 de mayo de 2016. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza a 1,1182, con tendencia que nuevamente se torna bajista en el gráfico de 4 horas. El precio intentó, y lo hizo, quebró una línea de tendencia de corto plazo, pero largo, medido en el término de esta temporalidad de 4 horas, pero no pudo acelerar más allá de 1,1215, que tocó en el máximo día jueves, y vuelve a caer en forma moderada ante el dólar. Muy tranquilo el euro por ahora, y con soportes en 1,1150, luego 1,1125, más abajo 1,1095 y 1,107. Está la alza, 1,1205, 1,123035, 1,1255. Los indicadores sin señales por ahora, solamente estocástico 533 con una señal bajista confirmada, que en verdad le queda poco de vigencia. Y solamente el quiebre de 1,1250 podría sacar al euro de esta pausa en que ha entrado el día de ayer, o la superación, claro, está del máximo de la víspera en 1,1215. La libra esterlina, en tanto, cotiza a 1,466 ante el dólar, una tendencia que normalmente se torna alcista en el gráfico de 4 horas, el precio cae, pero estableció una suerte de pullback contra una línea de tendencia bajista que había vulnerado el día 25 en la sesión europea, y ahora tiene objetivos alcistas en 1,4690, luego 1,4715 y 1,4740 al máximo hasta ahora de la semana. Los soportes 1,4635, 1,4620, 1,46, medido con FIBO el último movimiento alcista a precio, se detuvo un 38.2% de dicho movimiento. El quiebre del mismo va a tener nuevos ratios de FIBO, un 0,618 en 1,4550, en verdad, muy lejos a nivel actual. Todo está dado para que la libra al quiebre de 1,4690 pueda seguir su camino alcista. Así lo marcan los indicadores que tienen justamente señales muy modestas, pero alcistas al fin y tiene más para ganar que para poner la libra, en verdad, en las próximas horas. Sin cambios y con muy poco movimiento el yen, 109,60 el dólar yen con tendencia lateral y, bueno, también angostando las amplitudes del precio en que se mueve, tiene soportes para los que queda del día, 109,95, luego 109,10, 108,70, al alza 109,90, 110,15 y 110,40,45. Los indicadores sin señales, claro, está, el precio se mueve muy poco en los últimos días, pero hay una prácticamente convicción en los mercados de que va a haber una devaluación del yen en los próximos tiempos, por lo cual conviene ir mirando objetivos alcistas de corto plazo. No se le está a llover en las próximas semanas del yen, tocando 115 unidades ante el dólar. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1,30,34, con tendencia nuevamente al cista, gráficos de 4 horas con objetivos en 1,30,80, 1,31,20, 1,31,50. Esta divergencia que, digamos, marcado días hasta allá, queda prácticamente sin efecto, con soportes en 1,29,85, luego 1,29,50 y 1,29,10. Los indicadores vuelven a dar señales alcistas que auguran una baja del luni en las próximas horas, el quiebre claramente de estos objetivos, de estos mínimos transformados en una zona de resistencia importante, 1,30,80, podría justamente dar movimiento fuerte al dólar ante el luni en las próximas horas. Uniendo los últimos máximos descendentes, aparece una muy corta línea de tendencia que, sin embargo, no pudo superar el máximo de hoy, 1,30,45, el quiebre de la misma justamente va a llevar el precio sin dificultades a 1,30,80. En cuanto al dólar australiano cotiza a 0,72,12 ante el dólar, una tendencia también lateral en el gráfico de 4 horas, con un sesgo bajista tomando en cuenta la tendencia general de este gráfico y con soportes en 0,71,75 y 0,71,45 el mínimo hasta ahora de la semana de alza, 0,72,45, 0,72,80, 0,73,20, los indicadores con señales nuevamente bajistas. La onza de oro, por su parte, cotiza 1,219,38, con tendencia nuevamente bajista. El gráfico de 4 horas, un nuevo mínimo de varias semanas de la onza en 1,212 dólares, segundo soporte del día, precedido por 1,216,40 al alza, 1,225,65, 1,229,65, pero con algunas divergencias que sugieren una recuperación de la onza de oro en las próximas horas. Para ello, el precio deberá superar varias líneas de velocidad, pero sobre todo una de tendencia, cuyo punto de aposo, de confirmación, mejor dicho, pasa en este momento por 1,228 dólares y va a tener que superar dicha zona para dirigirse a esta zona que creemos puede alcanzar la semana a la próxima 1,245 dólares mínimo el día 19 de mayo. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además, un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo día.